Y ya estamos aquí de nuevo, vamos a ir ahorita con otro juego que lo ha dicho, lo ha dicho la Nelly. Entonces vamos a hacer ese juego y vamos a ver las parejas ahorita. Es más alta la tía. Sí, sí, es más alta. A luchar, a ver, a llevar a la boca. ¿Vas por aquí qué? ¿Cómo la vas a llevar? ¿Hasta que les quede enfrente de losis? Vaya, entonces van a ir la tía Celida y la Fátima y la Nelly y yo. Vaya, duelo de ti. Vamos a ver. ¿Quién de los dos parejas será la ganadora? No, en este preciso momento. No, ahorita está muy bien. Ahorita en este preciso momento. Voy a empezar a la cuenta de un, dos, tres. Y si la bota la recoge, la recoge, la recoge, oh, de nuevo, de nuevo, de nuevo. De nuevo, si a los cien intentos no lo ha logrado, tiene que volver a empezar. Ahí la llevo. Ahí la llevo. Ahí la tienen entre pechuga y pechuga. Entre pechuga y pechuga. ¿Y cómo se mata el gusano? ¿Y cómo se mata el gusano? ¡Meredi! ¡Meredi! El gusano se mata así. ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así. Ahí la llevan, ahí la tienen. ¡Ya la tienen! ¡Ya la tienen, domada! ¡Ve! ¿Se puede hacer? ¡Déle, déle! ¿Con que no le agarre con las manos suficiente? ¡Y con la boca! ¿Con la boca puedo? Sí. Y que después cerrar. ¡Va a detallar los ojos! El gusano se mata así, se mata así, se mata así, 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 así. ¡Ahí la tienen, Nelly! ¡Ahí la tienen! ¡Ahí la tienen, tía! ¡No, no se separe de ir! ¡No, Rafa! ¡No, Rafa! ¡Ya, que sí, Rafa! ¿Le van a ganar? ¿Le van a ganar? ¡Ven! ¡La mano, la mano! ¡Ah, ja, ja! ¡Se besaron! ¡No, Katy, pero no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Y entonces quién ganó? ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah, pues el para mí y yo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, pues! ¡No, pues! ¡Estamos mal! ¡Dos, por Dios! ¿Ah? ¡Porque a nosotros se nos venía para acá! ¡No es mentira! ¡Pero estuvieron a punto ustedes, fíjense! ¡También a Celia y a la... ¡Sí! ¡Los besos! ¡Los besos de la pauta, también! ¡Sí, sí! ¡Los dos! ¡Sí! ¡A la tía Celia y allá por la oreja le llegaban! ¡Ja, ja, ja! ¡Le toqué el punto débil! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se ha hecho asquillas! ¡Sí, ahí el problema! ¡Ya hacía así! ¡Como que era el demonio de Tasmania! ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, pero aquí estuvo el juego de la naranja. ¿Y Nelly? ¡Nelly con ese juego! ¡Ah, la Nelly! ¿Es que esta Nelly es loca? ¡Ay, Dios! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ve cómo la dejó, pues? ¡Ay, Dios! ¡Qué desigua! ¡Sudadísima! ¡No, es que la ha subido con la mano! ¡Ya se nos puede! ¡No la subo con la mano! ¡Ya se está metiendo con la mano! ¡Vamos a ver! ¡Un duelo de Primo! ¡Es que las manos! ¡Las manos! ¡Vamos a ver! ¡Las manos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuché! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Y qué? ¡¿Y qué le pasa? ¡Jajaja! que bárbara dale 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 aquí viene oscar con otro juego para ver que pasa es un juego de firmar cheques está facilísimo tía ahí solamente va a ser su firma ya le vamos a poner ahí que lleva a dejar la herencia está repartiendo las papeletas aquí el abogado para que vean que un abogado hace tareas de abogado juegos de abogado todo de abogado con papel espérame yo vaya lo que van a hacer en este juego es como un reto lo que van a hacer es en esa hoja va a pasar literalmente van a pasar todo su cuerpo sin cortar la hoja si o sea no se que van a hacer ustedes que en la hoja vos vas a pasar tu cuerpo que la hoja pase si o sea que no te quede nada aparte no te haya pasado no o sea solo solo que te pase pues como que te estés caneando o que si o sea pero pero sin cortar la hoja no tiene que ser cortada si no la vamos a cortar yo creo que ya entendí yo no bueno no se no es que tiene que pasar en la hoja vaya no en la hoja en el suelo su cuerpo viejo o sea van a pasar no se como le van a hacer van a pasar no es que van a pasar tu cuerpo o sea así que yo que yo pase sobre en la hoja pero si no no o sea yo no te estoy diciendo que lo que lo por eso vas a pasar en la hoja no exactamente o sea que pases tu viejo vaya pues ahí está sin cortar la hoja sin cortar la hoja es que vas a pasar en la ahí te has pasado el papel en el cuerpo sin cortar la hoja sin hacerle ruptura no no ruptura no sé si le vas a hacer o qué pero no tienes que cortar no tengo que hacer dos pedazos chulada va es el dedo no es más hermosa de mi cuerpo nomás los codos vaya sí o sea tiene que pasar no tía no es así o sea ingéniensela o sea qué van a hacer y por qué voy a pagar el brazo primero va chulado la hoja está pasando por su cuerpo su cuerpo o sea la hoja no tiene que pasar por su cuerpo usted tiene que pasar por la hoja yo tengo que pasar por eso eso pensé yo eso pensé yo no no es así va chulada ve usted ha brincado en la hoja sobre la hoja no ha pasado usted ve no no se les ocurre nada no se les ocurre nada nada si alguien quiere una tijera aquí hay una tijera por si la van a necesitar no sé aquí hay una tijerita por eso pero aquí hay una tijera si estoy presionando una tijera es porque se puede cortar pero no puedo hacer mi círculo entonces ya está pero ya no puedo y ya está ya también yo ya porque hay que recortar ya ya hay que hacer un círculo y hay que recortar no porque él dijo que me hay que recortar no hay que partirla dijo no la hoja no hay que partirla o sea usted la puede partir y después unirla pero no puede hacer eso apuntar mi cuerpo por la hoja si si me ha dicho nada lo que yo dije y brincando sobre la hoja vaya lo que yo dije no es que yo le dije yo que le iba a decir que me lo iba a pasar aquí si va a caer mira yo no sé hacer oiganme digamos pa que esto es un sobre sobre su cueva entonces digamos que no no yo le estoy diciendo que pasa o sea les estoy diciendo literalmente tienen que pasar literalmente no les estoy diciendo en sentido figurado literalmente que uno va a pasar que uno va a pasar sobre o sea que su cuerpo yo lo hice yo lo hice papá 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 ve de que yo le estoy hablando de aquí para abajo papá sí papá papá ya la cortaste papá 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 yo ya lo hice ya lo hiciste como lo hiciste así lo hiciste que veas como lo hiciste así lo hiciste así lo hiciste así es paul no porque le va a quedar una punta suelta no así papá no me va a quedar suelta sí esta de aquí te va a quedar suelta papá papá sí por eso y no puedes unirla papá vaya entonces explicarnos cómo es papá papá no porque yo te digo o sea yo les dije no pueden unirlas oh my god tiene que ser vaya Oscar explicarnos entonces cómo es porque ya toca todo nos dimos ya ya no no papá vaya aquí ya paso llove no pasa mamá no pasa bonito hueso oigan la tía todo dijo ella nada ni una palabra dicho de que vinimos y todo dijo ella no me acuerdo claro que dijo un montón de palabras claro que no entonces vaya entonces vamos a regresar en el siguiente video y en el siguiente no me va a explicar como se pasa en medio de una hoja cualquier desampudo bueno entonces regresamos bueno y no no